Hoy no es un día cualquiera, salimos a las calles porque es el espacio que nos pertenece. Es donde se puede encontrar la catarsis de lo colectivo, donde podemos gritar con toda libertad posibles los reclamos al viento para los oídos que escuchan y a los que no también. Estamos aquí porque queremos estar y podemos estar. Nos une el espíritu universitario que palpita en las aulas de los campus. Nos une el llanto por los hijos que nunca más estarán con nosotros. La rabia, la indignación y la impotencia por los crímenes arteros de los que han sido objetos, miembros de nuestra comunidad. La universidad está de luto por veterinaria, por prepa 4, por economía, derecho, minas y prepa 1. Luto que en lugar de inmovilizar es el motor que impulsa la unidad entre los universitarios para exigir al unísono justicia para Cintia Nayeli. Exigir que se devuelva la paz a Zacatecas y se recupere la seguridad pública como garante de una sana convivencia. Queremos decir con la voz del orgullo universitario ya basta de violencia, ya basta de los atentados a la comunidad universitaria. No queremos más sangre, no más muertes, que los sueños de nuestros jóvenes les pertenezcan solo a ellos y jamás sean arrebatados a través de la violencia. También queremos decir que no nos quedaremos con los brazos cruzados. Haremos uso de toda la capacidad que como universitarios tenemos para generar al interior de nuestra alma mater iniciativas en materia de seguridad de los campos. Los malos están triunfando por la indiferencia de los buenos, pero los buenos somos más y sabemos organizarnos. Hemos venido a este lugar para recordarle a Zacatecas la urgencia impetuosa de la hora. Este no es el momento de tener lujo, de enfriarse o de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de paz. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la inseguridad y la violencia hacia el camino soleado de la justicia. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad para todos los zacatecanos. Ahora es el momento de sacar a nuestro estado de las arenas movedizas de la injusticia social hacia la roca sólida de la hermandad. ¡Justicia para Cintia Nayeli! ¡No más muertes en la UAS! ¡No más muertes en la UAS! ¡No queremos más sangre! ¡No queremos más sangre! ¡Todos somos Cintia! ¡Todos somos Cintia! ¡Todos somos UAS! ¡Todos somos UAS! ¡Por siempre universitario! ¡Orgullosamente! ¡WAS! 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 Estén clamando justicia! Yo estuve atento al evento aquí en Plaza de Armas y el unísono efectivamente era de justicia. Como respuesta primera, yo les puedo garantizar y empeñar mi palabra que Cintia Nayeli y que Zacatecas tendrá justicia. Hoy la UAS está de luto, pero también Zacatecas está de luto. Vamos a hacer justicia. Él o los responsables de este abominable tema serán puestos a disposición. Hay líneas de investigación muy claras. A final de cuentas, la Procuraduría desde el primer momento está trabajando y tenga la certeza que vamos a dar resultado en ellos. Zacatecas quiere paz y lo queremos todos. Efectivamente, la UAS se ha visto lastimada en derecho, en veterinaria, hoy en la prepa. Yo te propongo, rector, que a la voz de ya, está en ti, si es hoy mismo, establezcamos una mesa y determinemos los puntos de mi parte y lo hago totalmente público porque sabes que así lo es y ayer te lo comentaba por la tarde. Hay toda la disposición, todo el involucramiento, todas las ganas y esa misma rabia de que las cosas cambien para bien. Yo anotaba algunas cuestiones que podemos hacer en conjunto y en donde todos somos parte de la solución. Necesitamos generar filtros de seguridad en los campos. Necesitamos denuncia del narcomenudeo, que los medios de comunicación lo consignan en ocasiones, pero no hay denuncias hoy en la Procuraduría. Generar talleres de no violencia. Generar, y yo veía desde este fin de semana que este lamentable caso se dio propuestas de la ciudadanía, también lo de la operación carrusel, el de blindar espacios de mucho tráfico a estudiantes, como puede ser el puente de derecho o el puente bicentenario en la ex-central valla. Todo cuanto a idea pueda emanar de ambas partes, tengan la certeza que por parte del gobierno va a encontrar eco, no solamente en voluntad, también en presupuesto. Definitivamente creo que hoy Zacatecas tocó fondo. Ustedes pueden ver el malestar de miles y miles, pero hay otros muchos miles que no están aquí afuera y que todos los días, mediante las redes sociales, en la calle, me abordan en los medios de comunicación, exigen que esto cambie. Creo que es labor y responsabilidad de todos, toda la voluntad del gobierno. Estamos trabajando muy fuerte, estamos haciendo todas las inversiones necesarias en el combate frontal, que no es la solución final, pero no queremos más Cintia Nayelis en Zacatecas, ni porque es joven, ni porque es mujer, ni porque es universitaria. No queremos muertes ni violencia en Zacatecas.